Ahí está, ahora está el Comercio Nacional, entonces, a pleno, con esta linchada del Comercio Nacional. Tumbo de la segunda, Marica, vamos. Avanzamos, avanzamos, chicos, vamos, que no lo hagan, vamos. Ahí está, ahora con la segunda, vamos. Dos, dos, cinco, 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 cinco. Ahí está, pasando el tercero. Y volvió la cocina. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Ahí está, avanzamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos!